El Giro, ¿cuál es el objetivo del Giro? ¿Cuál es la estrategia que va a usar el Movistar para el Giro? El objetivo primero ahora es recuperarme y luego ya un poco ver el Giro de Italia, que es un poco ojalá poder estar bien y poder estar en la selección, poder ponerme en forma, que no es fácil. Ahora vengo de una lesión, he estado una semana, entre comillas, parado, no he podido entrenar como debiera para una época de esas que es tan importante. Entonces ahora el objetivo es recuperarme y el Giro ya cuando esté, ya se plantea algunas otras cosas. ¡Gracias!